Vamos a comenzar con la Junta Académica correspondiente a la última del año, correspondiente al mes de diciembre de 2018 y hoy no tenemos a la secretaria que anda por tierras inglesas y entonces, bueno, pues tendré que hacer, bueno, José María aquí nos toma apuntes también. Como siempre, el primer punto del orden del día es la aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior que os habrá llegado, supongo, a todos y, bueno, pues si hay alguna cosa que decir, alguno que falte o algo que no esté correcto, si no, la damos por aprobada. Pues nada, la damos por aprobada. De manera que pasamos al segundo punto del orden del día que es la conferencia de ingreso como miembro del Centro de Estudios Montañeses de don Jesús Alliado Arenales. Ah, diré antes, que han justificado su inasistencia por diversos motivos a la reunión de hoy. Aurelio González de Riancho, Colongues, Aníbal González de Riancho Mariñas, Enrique Sanmiguel Pérez y Rosa Coterillo del Río. De modo que le cedo la palabra a nuestro compañero Manuel López Calderón para que nos haga la presentación del que va a ser nuestro nuevo compañero del Centro de Estudios. Hola, buenas tardes. Es un honor y un gusto presentar a un amigo que además que tiene pues unas aficiones muy similares a las nuestras de preservación del material feroviario. Voy a describir un poco rápidamente su currículo. Jesús Alliado nació en Santander en el año 61. Estudió caminos en esta universidad y fue un discípulo bastante aventajado del Catedrático de Ferrocaliles Villegas. Posteriormente trabaja en empresa privada en Texa, en varias zonas de España y luego ya pasa a FEBE. En FEBE ha desempeñado muchos cometidos de directivo, ha planificado el trazado de líneas, ha supervisado la construcción, ha trabajado también en explotación del ferrocarril, también en la seguridad feroviaria. Y luego él, yo le conocí pues hace unos años, vino un día por la Asociación de Amigos del Ferrocarril a hablarnos de un proyecto que tenía, ya darnos imágenes del abastecimiento del agua de las locomotoras. En el abastecimiento del agua de las locomotoras hay dos piezas, los que tengáis ya canas pues las habréis visto en las estaciones. Los grandes depósitos o cubatos de las cubas donde se almacenaba el agua y luego los dispositivos para llenar los tanques de los trenes de la locomotora, lo que es la grúa de agua. Pues él ha ido con muchísima paciencia, es un trabajo que lleva muchos años y al final lo ha culminado en un libro fenomenal, una cosa muy original y tiene además el mérito, el libro que es una gozada leerlo, es que él ha colaborado activamente en la preservación de mucho material. En la línea de la robla que tiene unas muchísimas aguadas y depósitos, a él estuvo encargado de vías y obras de restauraciones y han quedado cosas modélicas. Es un ejemplo para muchos, para otros ingenieros o gente que tiene la responsabilidad sobre el ferrocarril, no olvidarse el patrimonio. El patrimonio está muy olvidado de España, el patrimonio industrial en general, o sea, aquí hablo de Cantabria más, tanto el minero como el ferroviario. Pues le dejo que os voy a dar una charla muy interesante sobre los orígenes del ferrocarril aquí en Cantabria. Muchas gracias Manuel, y muchas gracias también al Centro de Estudios Montañeses por la invitación a dar esta charla en esta sesión de ingreso, y en particular a Francisco Gutiérrez, su presión. Voy a sentarme lateralmente para poder... Bueno, muy bien. Pues esta charla versa sobre los orígenes del ferrocarril en España, sobre un período que a mí me parece que es realmente apasionante, que es el período que transcurre entre los años 1830 y 1867. Y el porqué de esas cifras, de esas fechas, pues es muy claro. 1830 tiene un doble significado a nivel internacional, porque es el año en el que se puso en servicio la primera línea pública del ferrocarril de viajeros, entre Liverpool y Manchester, ¿no?, de la mano de George Stephenson. ¿Puedo hablar un poco más alto que...? Muy bien, intentaré proyectar la voz. Se pone en servicio, digamos, ese año 1830, la primera línea pública de viajeros entre Liverpool y Manchester, y ese mismo año, a nivel ya local, a nivel español, se aprueba por parte del gobierno la primera petición para construir un ferrocarril, que sería en Cádiz. Una petición que luego no llegaría a cuajar, porque no se llegarían a encontrar los fondos necesarios para poder construir ese ferrocarril, pero es un hito que, de alguna forma, marca el arranque del ferrocarril, por un lado en el mundo y, por otro lado, en España. Es la cifra de la fecha de 1830. Y la de 1867 tiene también un significado, tanto a nivel nacional, a nivel español, como a nivel local, a nivel de Cantabria. Porque en 1867 se culmina la elaboración del primer plan general de ferrocarriles. Es un plan que no llegará estrictamente a aprobarse, porque el anteproyecto de ley no se aprueba, pero permanecerá como pieza clave para todo el desarrollo posterior. En 1870 se revisará, se ampliará y seguirá siendo un hito de referencia. Hito de referencia que, de alguna forma, marcaría la mayoría de edad del ferrocarril en España. No la madurez, pero sí la mayoría de edad. Y en ese mismo año, de hecho, el año anterior, 1866, se culmina, como saben, el último tramo de la línea de Alar del Rey a Santander, el tramo entre Reynosa y Bárcena de Pie de Concha, con lo cual queda ya completada esa comunicación con el Canal de Castilla y el puerto de Santander. Lo que también, de alguna forma, nos marca una madurez, ya podemos decir así, del ferrocarril en nuestra región. Este periodo, 1830-1867, es un periodo que, como ustedes saben, es tremendamente álgido. Tremendamente álgido. Nos pilla con Fernando VII, en pleno periodo absolutista, donde las obras públicas estaban paralizadas. No se movía absolutamente nada. Y culmina, en pleno gobierno ya de Isabel II, pasando por una etapa llena de avatares. Por hacer un breve resumen, porque ustedes lo conocen seguramente mejor incluso que yo, seguramente que mejor que yo, 54 gobiernos en este periodo. 54 gobiernos significa un gobierno cada ocho meses. Dos guerras carlistas, la del 33 y la del 46. Dos alzamientos del mismo signo, en el 55 y en el 60. Tres pronunciamientos militares. La guerra de Marruecos del 59 y, por si fuera poco, en los últimos años, en los 60, luchas en Perú y en Chile. Como para pensar en construir trenes. En este periodo, Santander se había visto beneficiada, muy notablemente, por la creación del Consulado del Mar y de Tierra. Mediante cédula de 29 de noviembre de 1785, que supuso un enorme espaldarazo para el puerto de Santander. Y que conllevó también un notable crecimiento demográfico. Digamos, por ceñirnos un poquito a los censos que más o menos delimitan este periodo, que sean el del 1830 y 1860, la provincia pasó de 178 mil habitantes a 220 mil. Que es un incremento notable. Pero más notable es aún, en porcentaje, el incremento que experimentó la capital. Que pasó de 14 mil habitantes a 30 mil. Es decir, más que duplicarse en este periodo. Por lo cual, estamos hablando de un periodo de una enorme bonanza económica para Cantabria. En medio de un periodo sumamente álgido y complejo en España, desde el punto de vista político y social. En 1830, como decíamos, se aprobó la primera línea de ferrocarril en España. Entre Jerez y el puerto de Santa María, hacia Rotary y Sanlúcar. Que dijimos que no se llegaría a construir. Y esto fue un proyecto presentado en 1829. Fíjense ustedes que hasta 1843, 14 años, no se presentó ninguna solicitud nueva que tuviese una cierta consistencia. Que fue precisamente el ferrocarril Barcelona-Mataró, que como saben, sí se construiría y se pondría en servicio 5 años después, en 1848. Hubo 14 años de parón. Año siguiente se presentaría la solicitud para construir el Madrid-Zaranjuez. Que también tendría éxito, porque se pondría en servicio en el año 51. Pero, de alguna forma, lo que observamos es una cierta atonía en el sector privado. Pero una absoluta apatía en el sector público. No existía iniciativa en el sector público, en el gobierno, para impulsar algo tan novedoso y que estaba experimentando un crecimiento notable en otros países de su esfera. Realmente, cuando tenemos un gobierno cada ocho meses, es difícil que uno piense en hacer planes y en hacer previsiones de futuro. Lo que ocurre es que todas estas líneas que se iban presentando por parte de inversores privados, generalmente eran líneas de corta longitud. Una línea de unas decenas de kilómetros en Cádiz, otras en Barcelona, unas en Madrid. Bueno, realmente el tema no tenía mucha importancia, se iban aprobando y se construían o no se construían. Pero, a finales del 44, un inglés, Mr. Jacó, solicitó una concesión para construir un ferrocarril entre Madrid y Cádiz. Ni más ni menos que entre Madrid y Cádiz. Aquello ya tenía una envergadura importante y el gobierno empieza a ponerse un poco nervioso porque le faltan referencias legales y criterios técnicos para poder regular este tipo de concesiones. Con lo cual, solicita a la Dirección General de Caminos que indique la forma y bases generales con que podrían otorgarse en lo sucesivo esta clase de concesiones. Bueno, pues la Dirección General de Caminos decide constituir una comisión técnica en la que integra al inspector general, Juan Subercase, y él se empezará seguramente a sonar este nombre. José Subercase, que es su hijo y que era profesor de la Escuela de Caminos de Madrid. Y un ingeniero de caminos de Santander, que era Calixto Santa Cruz. Bueno, pues estos tres hombres se reunieron y dieron a luz un informe que ha pasado a la historia por quizá lo único negativo que contiene. Y además, intentaré justificar luego mi tesis de que no es tan desacertado. Que el error que se cometió fue otro y fue posterior, aunque sí también lleva el apellido de Subercase. Esta comisión realizó un análisis de las experiencias que se habían sufrido o se habían vivido en diferentes países europeos en el desarrollo de sus redes, haciendo algo así como lo que llamamos ahora un benchmarking, ver un poco qué es lo que han hecho los demás, recoger las mejores prácticas de los que han sabido acertar y ponerlas en práctica en tu país. Y resumido en su informe, voy a destacar seis puntos muy brevemente. Entendían que la fórmula óptima para construir el estado, el ferrocarriles, era por el estado. Pero, dado que en ocasiones, y esa era una idea sin duda alguna, la coyuntura económica del país no siempre permite esa iniciativa pública, se mostraban proclives a la iniciativa privada siempre que se consiguieran una serie de garantías en cuanto al control. Plantean, por lo tanto, la figura de una concesión administrativa para la construcción y para la explotación de los ferrocarriles, pero se reservaba al gobierno la posibilidad de reversión de las líneas. También, habiendo advertido la existencia de algunos abusos en algunas líneas británicas, decidieron imponer una condición en su propuesta, estamos hablando de que es una propuesta, consistente en que el gobierno pudiera rebajar las tarifas en aquellos casos en los que los dividendos de las empresas superasen un determinado umbral, que ellos en principio habían valorado en un 12%. Señalaban también que eran absolutamente desaconsejables las concesiones provisionales, y este es un punto importante como luego veremos. Y proponían también una regulación tarifaria y una serie de medidas para evitar la existencia de monopolios y permitir una competencia en el sector. Como ven, son cuestiones que 170 años después parecen bastante razonables, y probablemente lo fueran entonces también. A nivel técnico, planteaban una serie de parámetros para los trazados de vía, con pendientes máximas de diez milésimas, radios mínimos de mil pies, que viene a ser pues 280 metros. Y aquí establecieron el punto que ha resultado luego más polémico, que es la decisión sobre el ancho de vía, en el que proponían el ancho de seis pies castellanos, que son los 1.672 milímetros con los que se empezó a construir la llamada vía ancha, o vía de ancho ibérico en nuestro país. Bueno, pues este informe vio la luz el 2 de noviembre del año 44. 2 de noviembre. El 31 de diciembre de ese año, es decir, apenas poco más de mes y medio después, salió ya una real orden por parte del gobierno, para establecer los criterios con los que habrían de regirse las admisiones de las solicitudes, y las concesiones, estableciendo además un pliego de condiciones generales y un modelo de tarifa. Mes y medio después del informe de los ingenieros, nos vino a decir que había una enorme necesidad por resolver un marrón, una patata caliente que llevaba muchos años sin regularse, por haberse quedado absolutamente dormidos. Bueno, lo curioso es que esa real orden, que sí que incluyó muchas de las previsiones que el grupo de ingenieros había propuesto en su informe, sin embargo, contenía una decisión francamente problemática, y es que introducía la figura de las concesiones provisionales que la Comisión de Ingenieros había indicado que eran absolutamente desaconsejables. Y los términos en los que se introducían eran muy llamativos. Pues eso, artículo tercero, venía a decir que, en caso de que las propuestas vinieran de la mano de sujetos de reconocido arraigo, qué significa reconocido arraigo, y ofrezcan además garantías que el gobierno estime suficientes, se les puede conceder un término de 12 a 18 meses para que vayan presentando sus documentaciones, y mientras tanto, esas líneas que han solicitado, pues no pueden ser tomadas por ningún otro inversor. Es decir, yo me pido Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Madrid-Sevilla, y ya iré presentando papeles que durante un año, año y medio, nadie puede tocar esas líneas. Bueno, el resultado, pues uno se lo puede imaginar, fue una auténtica borrachera de solicitudes de ferrocarriles. Entre los años 45 y 46 se otorgaron concesiones para 21 líneas, algunas de ellas incluso de tipo vecinal, que sumaban cerca de 6.700 kilómetros. Esto en el año 45-46. Además de otras muchas sobre las que no recayó ninguna resolución. Es decir, si hubiesen accedido a todas... De todas ellas solo se construyeron Madrid-Aranjuez, Sama-Gijón, y entre Valencia y Madrid, un tallito entre Jatiba y El Grau. Es decir, unas decenas de kilómetros. Bueno, en este mapa, quizá no se ve muy bien, porque es un mapa antiguo, pero básicamente hay unas líneas de trazo grueso y unas líneas discontinuas. Las líneas discontinuas corresponden a concesiones que se otorgaron sin que los solicitantes hubiesen presentado ningún tipo de estudio. Ni estudio de costes, ni análisis de posibles tráficos, ni un estudio de financiación, ni un proyecto con los costes de la construcción, nada. Si hacemos un zoom para ver un poco lo que nos afecta más a la parte norte de la península, podemos comentar un poquito cuáles fueron de esas iniciativas las que nos afectaron a nosotros. Bueno, pues, podemos comentar que en este entorno hubo básicamente tres grandes grupos de inversores. Montañeses, vascos y británicos. Aunque más que de inversores, habría que hablar de promotores. Promotores. En el caso de los inversores montañeses y de los promotores montañeses, tenemos la historia que es bien conocida y que Manuel López Calderón ha trazado magistralmente en su libro sobre el ferrocarril de Isabel II, que se inició por una comisión formada por representantes de la Diputación Provincial del Ayuntamiento de Santander y de la Junta de Comercio. Se dirigieron al Marqués de Remisa porque el Marqués de Remisa era el principal accionista del Canal de Castilla y querían conseguir su apoyo y sus influencias para lograr, de alguna forma, hacerse con la concesión de este ferrocarril. El Marqués de Remisa tuvo éxito gracias a sus influencias y consiguió una autorización, que no llegó a ser una concesión administrativa entonces, pero sí una autorización, para la construcción a su cargo de un ferrocarril entre Alar y Volmir, cerca ya de Reynosa, con la posibilidad de que se pudiera extender hasta Santander por el norte y hasta Valladolid por el sur. Bueno, resumiremos un poquito porque nos estamos quedando en un periodo en el que todavía los trenes no llegaban a Santander para decir simplemente que en el año 46, con motivo de una crisis económica y posteriormente el fallecimiento del Marqués de Remisa, el proyecto quedó un poco congelado. Esto se retomaría posteriormente de la mano de Mariano Miguel de Reynoso que lograría el apoyo de la reina Isabel II y con ello que finalmente se concediera la concesión para el ferrocarril que se denominó Compañía del Ferrocarril de Isabel II en honor al apoyo de la monarca. Esta fue la actuación de los promotores montañeses. Por su parte, los vascos hicieron algo parecido. Además, con una misma conformación, la Diputación de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao y la Junta de Comercio impulsaron también una serie de negociaciones para poder hacerse con la concesión del ferrocarril entre Madrid y Bilbao. Pero decidieron apoyarse en un promotor francés que a su vez contactó con un constructor británico que es William Mackenzie para que elaborase un presupuesto del proyecto. Este Mackenzie es un británico que había hecho una serie de ferrocarriles en diversos países de Europa, fundamentalmente en Francia. Y es importante porque Mackenzie ve el proyecto o por lo menos la idea de ese proyecto y decide lanzarse él mismo como promotor. Le gusta la cosa y funda con varios capitalistas británicos una compañía que es la North of Spain Railways. Y entre los promotores se encontraban William Jackson y Joshua Wamsley. Es importante el nombre porque en paralelo otro grupo de promotores encabezados por un británico, Richard Kelly consiguió la autorización para la construcción de una línea entre León y Avilés. Y en ese grupo se encontraban, entre otros, Joshua Wamsley, el mismo que habíamos visto en la línea de Bilbao y el propio George Stephenson. Y el propio George Stephenson. Y ahí se monta un conglomerado de diferentes promotores británicos con diferentes intereses en diferentes líneas que no está muy claro cómo se ponen de acuerdo y quién apoya qué proyecto. De hecho, comentando con algún estudioso me decía que él no había conseguido poner en claro cuál era el papel de cada uno de ellos dónde estaban los intereses reales de cada uno de ellos y digo, bueno, me dejas tranquilo porque tampoco lo he averiguado con lo cual el tema es realmente complejo y seguramente nunca se sabrá dónde estaba el interés de cada uno. Pero lo cierto es que todos ellos, al final, deciden de alguna forma repartirse las gestiones para lanzar un gran proyecto que sería, por un lado, crear lo que llamo yo el Tridente del Norte que sería una línea que partiendo de Madrid pase por Valladolid y se bifurque hacia Avilés, Santander y Bilbao. Y además que coja otro brazo que iría hacia el este, hacia Zaragoza para dividirse hacia Barcelona y Pamplona y desde estas capitales cruzar la frontera francesa. Bueno, pues se trata de un haz de líneas sumamente interesante y en la que volcaron todos sus empeños. Se repartieron un poco las negociaciones por líneas y empezaron sus trabajos. Este grupo inglés tampoco eran conscientes de que se estaban metiendo en un terreno en el cual pues había otros promotores y otros grupos de interés. Hemos hablado que los vascos ya estaban trabajando la línea Madrid-Bilbao porque la línea, al final, la concesión entre León y Avilés ya la tenían ellos pero no la tenían la de Madrid-Bilbao. Por lo tanto, intentaron aproximarse a diferentes grupos posibles promotores nacionales para conseguir un poco su influencia. Y de esta manera sí llegaron a conseguir la concesión de la línea de Madrid-Zaragoza hacia Barcelona y Pamplona. Es así que la consiguieron mientras trabajaban en paralelo con los vascos para ir con ellos de la mano para la línea de Bilbao. Lo cierto es que, al final, enviaron una serie de equipos técnicos para analizar las posibilidades del Tridente, que llamo yo el Tridente del Norte, sabedores de que el gran problema que existía desde el punto de vista constructivo era atravesar la cordillera, la cordillera Cantábrica. Los informes que recibieron fueron negativos. Quizá el episodio más interesante fue la conocida visita de Joseph Stephenson a nuestra tierra. Por contar así brevemente, este hombre llegó de la mano de Wansley, que era el que estaba encargado de analizar las líneas de Santander y de Avilés, y decidió acompañarle en una visita de exploración que iban a hacer juntos, con la idea de recalar luego en Madrid para presionar al gobierno para obtener ayudas. Porque ya veían que iba a ser difícil que con solo la financiación privada se pudieran abordar estas obras. Lo cierto es que, al final, Stephenson hizo una labor de campo parece ser que bastante ardua. Su biógrafo comenta que estuvo diez días por la zona de Reynosa analizando los posibles pasos montañosos y durmiendo en cualquier cobertizo que hubiera. Es un hombre ya con 60 y algo años de los de entonces, en el mes de noviembre, pues en esas montañas durmiendo en cualquier cobertizo de cualquier manera, pues nos podemos imaginar cómo sería ese periplo. Lo cierto es que toma conciencia de la dificultad del paso no solo del paso de las montañas en Cantabria, sino también de las dificultades de Guadarrama, en Madrid. Y, además, conoce Castilla y se da cuenta de que es un terreno con una bajísima densidad de población y que, por lo tanto, las expectativas en cuanto a generación de tráficos son mínimas. Y esto le lleva a pensar que si no hay apoyo del gobierno no hay nada que hacer. Van a ver al gobierno de Narváez, el gobierno les da largas, es conocida la anécdota de que les invita a los toros, declinan amablemente la invitación, siguen esperando, y como ven que no hay indicios de obtener esa ayuda, se marchan. y, además, Stephenson ya ha tocado con una pleuresía. Tú eres médico, yo no sé si se puede coger pleuresía durmiendo por ahí al descampado por Reynosa. Tenemos el dudoso honor de haber contribuido al fallecimiento de Stephenson, que dos años y medio después fallecería por esa pleuresía. Lo cierto es que, al final, caduca también la concesión entre Madrid, Zaragoza, Barcelona y Pamplona. No se consigue, por la crisis del 46, una solución satisfactoria yendo de la mano con los vascos para ir hasta Bilbao. presentan un proyecto con abratamiento de costes y, al final, bueno, el tema no sale y se marchan. Se marchan y todos estos proyectos con posible capital británico desaparecen y, a partir de entonces, los británicos se dedican al sur de España, donde sí invierten en ferrocarriles y en minas y en el norte sí volverán los capitales extranjeros posteriormente, pero ya serán franceses. Ya serán franceses. Bueno, este es nuestro amigo George, antes de la pleuresía. Bueno, rebobinando un poquito hacia atrás, nos volvemos al año 44, cuando el gobierno saca la Real Orden que dio pie a esta locura de peticiones, de concesiones, el gobierno se da cuenta de que ha metido la pata, se ha equivocado, lo hizo mal y decide hablar con la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos y le pide que examine las medidas legislativas que convendría adoptar para acelerar la realización de los caminos de hierro, teniendo en consideración nuestras particulares circunstancias y los medios y recursos que podría el Estado aplicar para este objeto. Bien, el resultado de este encargo fue la elaboración de un proyecto de ley, de ley de ferrocarriles, que serviría de base al que presentó Bravo Murillo, que era entonces Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, en 1848. Este proyecto de ley no llegó a discutirse siquiera en el Parlamento. Recordemos la situación en la que nos encontramos con un gobierno cada ocho meses. Le siguen otra serie de proyectos de ley que presentan sucesivamente diversos ministros de fomento. Seijas Lozano, en el 50, Mariano Miguel de Reynoso, aquel que nos echó una mano con el ferrocarril Larar del Rey, que llegó a ser ministro al año siguiente y que lo presentó en 1851. Y ya en el 53, Agustín Esteban Collantes. Ninguno de estos proyectos de ley fructificó. Y durante este periodo largo hacia una ley se llegó a promulgar en el año 50 una ley provisional. Ley provisional que fundamentalmente tenía como objeto la regulación de la concesión de auxilios a empresas entre las que se encontraba el ferrocarril de Larar del Rey a Santander. El resultado de esa ley provisional fue que proliferaron de nuevo las solicitudes. Todo el mundo venía a buscar la subvención, venían a buscar las ayudas. En algunos casos como el ferrocarril de Lar a Santander sí se estaban construyendo en aquel entonces, pero en otros casos eran quimeras y en muchas ocasiones como había ocurrido en el año 45 o 46 ni siquiera existían proyectos ni estudios de tráfico de tipo financiero de explotación construcción no había nada nada, nada, nada. Solamente siete líneas produjeron algún tipo de resultado pero de ellas en explotación había 76 kilómetros. Barcelona, Mataró y Madrid, Zarajuez seguían siendo las únicas que estaban en explotación. Todavía no estaban en explotación San Magijón, que fue al poco tiempo. Había pasado más de 20 años desde la primera concesión de un ferrocarril y teníamos 76 kilómetros en construcción y aquello seguía sin moverse. Bueno, el proyecto de Reynoso no fue no llegó a aprobarse pero sirvió de patrón y es llamativo lo mal que debió servir de patrón porque el gobierno sigue tomando decisiones que 150 160 años después siguen resultando muy sorprendentes porque están viendo ustedes que están concediéndose autorizaciones para construir ferrocarriles sin ninguna garantía. Se pasa al estadio ya de aportar subvenciones y ayudas sin ninguna garantía. La situación en la que se llegó fue de un enorme enfado en la sociedad alentado por un lado por las ansias que tenía la gente de ferrocarril porque era símbolo de progreso y no hacía más que recibir promesas y promesas probablemente caldeado también por algunos inversores que no habían conseguido en su momento lo que querían y el gobierno decide mediante el decreto remitir todos los expedientes que hubiera de ferrocarriles al informe del Consejo Real que informe el Consejo Real. El informe del Consejo Real el dictamen que emitió señalaba ilegalidades además de defectos de forma y proponía que anulasen algunos de los contratos y en otros realizasen modificaciones. A la vista de ese dictamen el gobierno ni anuló ni modificó ratificó todo lo que había hecho y eso sí decidió que en el futuro todo lo que se hiciera se haría mediante pública subasta etcétera etcétera y eso lo hizo mediante un real decreto de fecha 7 de agosto del 53 bueno pues el 31 de octubre del 53 dos meses y pico después aprueba la construcción por cuenta del Estado de un ferrocarril entre Madrid Valladolid Burgos Bilbao infringiendo el reclito que dos meses y medio antes había la realidad volvía a superar la ficción yo no sé si era posible hacer una serie de televisión o una película con estas cosas pero sería increíble finalmente el estado de de las cosas y el ambiente que debió generarse debió ser bastante complejo por decirlo de alguna forma fina y decidieron crear dos comisiones una que relatase ya de una vez un proyecto de ley y otra para informar sobre todos los expedientes que hubiera con lo cual se lavaban las manos en el año 55 el 3 de junio sale a la luz la primera ley general de ferrocarriles en España y se procedió a regularizar y a legalizar todas las concesiones hechas hasta ese momento anulando todos los contratos que hubiera pendientes y citando la memoria del anteproyecto de plan general del 67 introduciendo orden y claridad entre las concesiones que se declararon sus siguientes que no fueron anuladas estaba precisamente el ferrocaril del ar del río Santander bien esta ley ya inició todo un camino de organización legislativa del sector ferroviario en España que hasta entonces pues había estado valdía es decir las pocas disposiciones legales que se habían promulgado como han podido ver pues mejor hubiera sido que no hubieran existido jamás el 14 de noviembre del 55 se aprueba una ley sobre policía y conservación de ferrocarriles posteriormente un real decreto con una instrucción para cumplimiento de la ley general con un pliego de condiciones y un modelo de tarifa para las explotaciones ferroviarias en el 56 se aprueba importante una ley bancaria que abriría las puertas al capital extranjero y en fin una serie de disposiciones que no vamos a enumerar que darían cuerpo a ese marco legislativo con ello eso sí se inicia ya por fin la construcción de una red ferroviaria de tal forma que entre el año 56 al año siguiente y el 65 que fue el comienzo de la elaboración de ese plan general se concedieron 5.882 kilómetros que con los que ya se habían otorgado hasta entonces suponían 7.200 de los que a final de ese periodo había 4.826 kilómetros en explotación pasamos de 76 a 4.826 kilómetros en menos de 20 años sin embargo se dieron cuenta de que esta red era compleja de sostener si vemos este gráfico que se ha elaborado un poco con los datos que había de entonces hay tres líneas a destacar la gris que son los kilómetros de ferrocarril que se otorgan cuando se aprueba una concesión los que se otorgan cada año la línea amarilla que son los kilómetros que cada año se ponen en servicio y la azul que son los kilómetros totales que se encuentran en explotación bueno verán que desde 1830 que se aprueba la primera solicitud hasta el año 44 que es la nefasta real orden que daba pie a todo tipo de subvenciones lo poco que se construyó en la gráfica no sale no sale porque son Barcelona, Mataró, Madrid, Aranjuez son muy poquitos kilómetros y en esta escala tenemos hasta 6.000 kilómetros o sea que no cunde, no tiene presencia sin embargo en el año 44 se dispara esa verborrea, esa locura, esa borrachera de solicitudes, de concesiones que llegaron prácticamente a los 6.000 kilómetros de los cuales ven ustedes que construidos, puestos en servicio no hay ninguno prácticamente aquellos 76 que comentamos que no tienen presencia en el gráfico porque la escala no da para ello ven también otro pequeño repunte menor en el año 1850, esa pequeña curvita de color gris que cada año viene a marcar unos 1.000 kilómetros de nuevas peticiones que coincide con esa ley provisional que otorgaba ayudas ahí viene ese otro repunte pero como ven en servicio o construido sigue sin aparecer prácticamente nada hasta que ya en el año 55 que es cuando se crea se promulga la ley general de ferrocarriles aquello empieza ya a tomar cuerpo, consistencia y ya hay una continuidad, aunque sea con dientes de sierra de nuevas peticiones de líneas que se van poniendo en servicio que es lo que indica los trazos amarillos y que finalmente van integrando una red que como ven ustedes va creciendo de una manera exponencial hasta llegar en 1865 a esa cifra que llega a superar los 5.000 kilómetros no aparece allí pero ya veremos luego que cuando se culmina ese estudio de esa planificación de la red ferroviaria que es dos años después en el año 67 la línea ha cruzado ya ampliamente los 5.000 kilómetros ¿Qué es lo que observan? observan este es el mapa de la época un mapa del año 67 que nos indica lo que estaba construido y en servicio en aquella época lo que observan es que en este corto espacio de tiempo en el que se han construido todos esos kilómetros nos hemos puesto ya en número de kilómetros más o menos al bur de cómo están los países de nuestro entorno Francia pero también observan que el tráfico que se obtiene es mucho menor el producto son líneas menos rentables tiene sentido esta red es un sumatorio de peticiones particulares de líneas de ámbito local o regional que se van sumando se van superponiendo y crecen y forman este tejido pero se dan cuenta de que aquí faltan criterios para desarrollar una red que tenga potencial y a la vez que permitan establecer cuál de estas peticiones realmente es una petición que cabe subvencionar con dinero público es decir, que tenga realmente un interés público como para apoyarla y lanzarla y deciden que realmente tener un marco legislativo perfectamente organizado o por lo menos racionalmente organizado como el que ya se ha conseguido en este momento no es suficiente no es suficiente y a esa red hay que potenciarla de alguna manera y deciden abordar un plan para ello se crea una comisión especial que tiene como misión proponer número y clasificación de las líneas de ferrocarril que con las ya concedidas hubieran de formar la red de la península es decir, se trataba de definir la estructura que tiene que tener la red que tiene que estar esa red adecuadamente organizada que llegara a todas las provincias y que se fuera desarrollando de una manera ordenada con arreglo a lo que llamaban prioridades contrastadas y se inicia una serie de trabajos en varias fases por un lado inicia sus trabajos una comisión de ingenieros esa comisión de ingenieros se encarga de elaborar una primera propuesta y deciden dividir la red en seis regiones que tiene una cierta similitud con lo que tuvo Renfe en su última etapa y lo que actualmente tiene Adif seis regiones además con denominaciones muy parecidas en lo que respecta a Cantabria se la incluía en lo que se denominaba la red del norte curiosamente igual que ahora la zona norte que integraba casi todas las provincias de Castilla la Vieja y las vascongadas en esta red además de las líneas que ya estaban concedidas se incluirían tres más entre las que se encontraban una línea de Estepar en la línea de Burgos a Lar del Rey que uniría las líneas de Madrid-Irún y de Madrid-Santander y otra de Santander a Santoña de la que volvemos un poquito más tarde que tenía un carácter más bien estratégico posteriormente recogió el testigo un segundo equipo de trabajo que sería la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos que propuso por centrarnos un poquito en lo que nos enseña a nosotros una línea por el litoral Cantábrico que discurriría entre Ribadeo y Zumárraga pasando por Oviedo, Santander y Bilbao bien, digamos, por ir resumiendo para no alargarlos mucho que se decide como tercera fase del trabajo someter a una información pública el trabajo desarrollado por la Junta Consultiva y por la Comisión de Ingenieros fruto de esa información pública fue la presentación de un total de 653 informes y proyectos que se fueron recogiendo por provincias una labor realmente notable desde Santander se aportaron 14 informes que brevemente voy a comentar informe del gobernador informe de la Diputación Provincial de la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio un informe de la Sociedad Económica de Liébana de los Ingenieros Jefes de Obras Públicas, Minas y Montes de los ayuntamientos de Santander, San Vicente de la Barquera, Castor Diales, Santoña, Reynosa, Comillas y por último un informe de la empresa del ferrocarril de Isabel II bueno, con todo este trabajo realizado una subcomisión se encargó de analizarlo y llegar a conclusiones de tal manera que se estudiaron una por una todas las propuestas y una por una se admitieron o se desecharon de forma argumentada digamos que la red finalmente concebida suponía sumar otros 3.000 y pico kilómetros a los ya concedidos creando una red de 10.600 kilómetros teniendo en cuenta que ya teníamos en explotación más de 5.000 prácticamente se trataba de duplicar lo ya existente y aproximándose bastante a lo que llegó a tener REF antes de la alta velocidad que fueron 13.000 kilómetros es decir, ya teníamos bastante prefijada la red nacional este plan incluía una línea entre Reynosa y Miranda de Ebro que habría de enlazar la línea de Santander a Madrid con la de Madrid a Irún y que comentaremos luego muy brevemente porque al finalizar la charla ya estoy llegando, tranquilos pues hay unas conclusiones que me parecen sumamente curiosas digamos que entre los ejes montañes que se descartaron este es el mapa de las líneas que se desecharon juntamente con las que ya existían el mapa es un poco confuso digamos que hay unas líneas que se ven un poquito más gruesas se ven mejor en mi pantalla que en la presentación que son las propuestas por la Junta Consultiva de Caminos y unas líneas a trazos que propuso la Comisión de Ingenieros bueno, lo que a nosotros nos afecta que es lo interesante la línea del litoral cantádico se desechó era una línea de 520 kilómetros y se desechó sobre todo porque se preveía que la construcción iba a ser sumamente compleja y que iba a haber un escaso movimiento en esa línea fruto básicamente de la escasa entidad de los núcleos de población que uniría y por último estaría esa conexión con el noreste peninsular a través de esas líneas que habíamos comentado partiendo desde Reynosa fundamentalmente se habían planteado varias alternativas una línea del ar del rey Estepar que habíamos comentado del ar del rey a Burgos de Santoña a Miranda esta de Santoña a Miranda evidentemente tenía sentido si se construía la Santander-Santoña y que fueron desechadas fundamentalmente por el escaso interés que se observó en ellas yo quería únicamente señalar tres conclusiones para terminar y para no prolongarnos más uno de ellos relativo a lo que prometí que iba a comentar que era el error subercase el famoso informe subercase con el tema del ancho de la vía porque bueno estimo que ha sido injusto y de alguna forma es bueno de vez en cuando hacer justicia o intentarlo al menos realmente el informe de la Comisión de Ingenieros que encargó el gobierno para poder ver cómo organizaba los ferrocarriles y que culminó con la desastrosa real orden del año 44 desastrosa porque no les hizo caso realmente daba satisfacción a lo que pedía en cuanto a la manera de abordar la construcción de una red cuál debería ser el papel del Estado y cuáles deberían ser las garantías con las que habría que llevar a cabo las las aprobaciones de las solicitudes con respecto al ancho de vía la crítica que se ha vertido se basa sobre todo en que se ha considerado desacertados los argumentos que se expusieron en el informe realmente las razones esgrimidas por supercar eran la mayor estabilidad y mayor superficie de calefacción de las locomotoras al poder apoyarse en una vía más ancha y con ello generar una mayor potencia hay que decir que sus argumentos eran correctos pero no limitativos es decir, se podía conseguir esa estabilidad que preconizaba y esa mayor superficie de calefacción por otros métodos que no fuese el ancho de la vía también hay que decir que en la fecha en que se redactó ese informe en Gran Bretaña todavía no se había decidido cuál iba a ser su ancho de vía acababan de tener una guerra de los anchos así se denominó por la multitud de anchos de vía que existían en Gran Bretaña y no fue hasta dos años después del informe Supercase cuando decidieron que iba a ser 1435 milímetros y esto hay que decirlo muy claro de hecho no se llamó Ancho Internacional hasta la Conferencia de Berna de 1907 ¿Cuál fue entonces el error de Supercase? ese fue que se empecinó en los 1672 milímetros tuvo tiempo de reconsiderar tuvo tiempo de ver cómo se aprobaba en Gran Bretaña en los 1435 tuvo tiempo de ver que en el resto de Europa se fueron extendiendo los ferrocarriles con ese ancho y haber evitado lo que hizo que lo que hizo fue presionar al gobierno cuando el gobierno en un momento dado llegó a aprobar el ancho de 1435 y obligó a cambiar lo que estaba ya construido en nuestro ferrocarril de Lara Santander que ya estaba construido parcialmente con ese ancho y quedó el de Sama Gijón que fue el único que ha quedado históricamente hasta el año 1981 que se pasó a ancho métrico casualmente con ese ancho de 1435 eso como primer punto como segundo comentar tengo aquí preparada una una tesis que parece un poco absurda en su enunciación porque dice demostración de la necesidad de una planificación técnica de las infraestructuras de interés público lo que lo que venía a demostrar aquí lo voy a saltar es que ciento y pico años de historia han demostrado que la ausencia de una planificación técnica nos ha traído muchos problemas históricamente hemos comentado un poco algunas de las decisiones desafortunadas del gobierno de la nación que desde la presentación de la primera solicitud en 1830 hasta que dispuso de un plan en 1867 pasaron 37 años sin tener un plan que organizase la red ferroviaria y como han visto así nos lució el tipo por lo tanto me salto y me abstengo de entrar en más detalles comentar ya lo que nos afecta realmente a Cantabria que viene a ser hablar de la permanente y perenne actualidad de las propuestas que se barajaron en 1867 fundamentalmente en tres grandes ejes la conexión con la meseta la conexión con el este y el ferrocarril de la cornisa cantábrica la primera la conexión con la meseta pues sí finalizó hace 160 años pero todavía en la actualidad sigue sigue en candelero porque tenemos las propuestas de quienes aspiran a modernizarla con una conexión de alta velocidad y las propuestas o los comentarios que lanzan a la prensa de quienes no dejan claro si la velocidad debe ser alta media o medio alta no voy a seguir más por otro lado tenemos la del ferrocarril de la costa que hemos comentado el ferrocarril de la costa se ha visto rescatado en los últimos 10 o 15 años con varias varias propuestas por un lado la posibilidad de construir una línea de alta velocidad del Cantábrico por otro la posibilidad de crear una línea de altas prestaciones y finalmente el construir un FEBE a 160 kilómetros por hora todas ellas son técnicamente viables pero adolecen todas del mismo lastre el lastre que tiene es la escasa dimensión de la demanda de transporte esperable transporte de viajeros al menos debido al reducido tamaño de las poblaciones por las que pasa en el caso de la solución de alta velocidad habría que añadir además del elevado coste el alto impacto medioambiental y social de una línea de esas características por la cornisa a la de mejorar el trazado de la red de ancho métrico habría que decir que existe un enorme desequilibrio entre los hipotéticos ahorros que vendrían de aprovechar la infraestructura existente son nimios ahorros frente al elevado sobrecoste que se derivaría de simultanear las obras con su explotación además para quedarnos con una línea semi nueva de vía ancha sería el error de su vercase estratosférico parece más sensato una opción como la segunda es decir, la de implantar una línea nueva que sea moderna que atienda no solo los tráficos de viajeros que se presumen no excesivamente elevados con los de un interesante tráfico de mercancías porque antes de la crisis antes de... en 2007 transportábamos básicamente 4 millones de toneladas 4 millones de toneladas en un país donde apenas se mueven toneladas mercancías por ferrocarril se mueve muy poco suponía prácticamente la cuarta parte de lo que se transportaba en el resto del estado con lo cual cabe pensar que una explotación conjunta de viajeros y de mercancías en una línea por la cornisa moderna con unos tiempos de viaje razonables pues puede ser una solución como mínimo para estudiar y para plantear una progresiva sustitución de la actual red de ancho métrico al menos en lo que es el largo recorrido bueno, ahí tenemos algunas de las informaciones de prensa con algunos de estos proyectos sobre la cornisa cantábrica y por otro lado tendríamos finalmente la conexión con el este apoyada pues en alguna de estas soluciones de la conexión de Reynosa con Miranda o Santander y Bilbao con la línea que va a Irún etcétera, etcétera esta propuesta pues evidentemente a todos nos suena pues al Santander mediterráneo a todos nos suena al Santander mediterráneo es interesante lo que decían en el 67 de la conexión de Reynosa con Miranda de Ebro decía esta línea une las radiales de Irún y Santander mejora las comunicaciones de Santander con el noreste de España establece una línea intermarina de algún interés y completa el camino que sigue el Valle del Ebro al que no se puede negar importancia comercial y estratégica es decir, que no la señala como una línea esencial pero considera que se pueden notar de ella varios beneficios que todos unidos constituyen para los autores de aquel estudio de 1867 suficiente motivo como para incluirla frente a otras muchas propuestas que se rechazaron luego, algo tiene el agua cuando la bendice sea sea del Mediterráneo o del Cantábrico y ya más recientemente tan reciente que es de la semana pasada tenemos la idea de la conexión del corredor Cantábrico con el corredor Mediterráneo ese corredor que aparece ahí reflejado en el mapa y que aparece esquemáticamente en ese esquema de tiempos de viaje lo que se hizo la semana pasada fue contratar la actualización del estudio de demanda de viajeros que son las previsiones de demanda de viajeros yo como montañés la he visto con interés pero he oído a muchos bieloainos aplaudir con las orejas y algún político de aquí alguno y me reservo mi opinión al respecto pero yo apunté aquí tres parámetros disponibilidad de suelo edificable en Santander precio de la vivienda y precio del kilo de manzanas como evolucionarían esos tres parámetros si se construye esto ahí lo dejo muchas gracias aplausos 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 bueno pues agradecemos muchísimo al conferenciante su muy documentada y no menos interesante exposición y pasamos como de costumbre pues a un turno de preguntas o de comentarios etcétera todo el mundo tiene mi plan ah perdón no ha hecho ninguna referencia a un ferrocarril por ejemplo en Cuba claro si la vanagüines es el primer ferrocarril español el primero el primero pero aquí nos hemos centrado en la red la red nacional claro es cierto que constituye un hito un hito sin duda histórico pero no lo ha incluido pensando básicamente en lo que es el desarrollo de la red nacional nacional con todas las particularidades que tuvo porque aquello fue una explotación específica para unos intereses que había por parte de España allí para todo el desarrollo del tráfico en la colonia con todos los productos que se que se manejaban y que era necesario transportar de una forma eficaz y se construyese el ferrocarril para una necesidad concreta en un punto concreto alejado de de lo que fue la gestación de la red ferroviaria nacional pero sin duda constituye un hito un hito sin duda por supuesto si si se podía incluir como nota que dio la agenda si por la magnífica charla que has dado con los conocimientos que tienes hacia donde te del tramo de Santander hacia Reynosa y Aguilar de Campó y el tramo hacia Viva cual crees tu que los plazos los como cual es la experiencia que tienes de en cuanto se podría conseguir unir en primer apariencia con Aguilar en alta velocidad y luego en altas prestaciones desde Reynosa hasta Santander vamos a ver yo creo que que nos interesa en la parte en la parte más sencilla de orografía conseguir parámetros de trazado de alta velocidad para ahorrar el mayor tiempo de viaje posible pero creo que sería necesario hacer estudios muy rigurosos sobre cómo resolver desde que ya nos adentramos a partir de Mave en en todo lo que es la zona ya más compleja de la orografía y bajamos hacia hacia Santander estudiar con sumo cuidado las soluciones y yo suelo decir que aparte de de analizar el tema del impacto ambiental que se puede producir y social que puede llegar a ser muy notable hay que analizar también el coste económico yo estoy en un grupo de trabajo de ferrocarriles en el colegio en la demarcación de Asturias en la demarcación de Asturias y una cosa que he comentado mucho es que sería ideal que tuviésemos tiempo suficiente para llegar a elaborar una fórmula matemática que tú le metas los minutos de ahorro que tú quieres conseguir y te saliera por el otro lado lo que tienes que pagar de tu bolsillo en impuestos cada año para construirlo y para mantenerlo por cada minuto que quieras ahorrar seguramente la gente no pediríamos tanto con eso ya me vale 5 minutos más que cada minuto adicional es más caro todavía yo haría un estudio muy riguroso y muy serio para decir dónde se encuentra el equilibrio entre lo que estamos dispuestos a pagar de coste económico y de coste ambiental para ahorrar cada minuto y seguro que llegará un momento en que llegamos a un tiempo de viaje de equilibrio eso matemáticamente se puede estudiar lo que hay que tener es tiempo pero eso debería hacerlo quien lo tiene que hacer debería hacerlo lo que pasa es que el problema de esa tesis que me he negado aquí a relatarla sobre la importancia de la planificación técnica y profesional va por ahí es decir normalmente vamos a golpe de decisión política y a golpe pues de de impulso en lugar de seguir al estilo suizo una planificación ordenada al final bueno es que los suizos los políticos suizos se ponen medallas igual que los de aquí lo que pasa es que los de ellos tienen medallas más grandes que los nuestros porque los nuestros se ponen la primera medalla que encuentran y estos esperan un poco y llegan y se ponen una medalla grande de las que no se oxidan las de aquí se oxidan todas y el problema el problema es este yo creo que posiblemente habrá que renunciar a algunos kilómetros por hora si queremos tener un ferrocarril que sea eficiente con unos tiempos de viaje razonables pero que no llegue a límites absurdos es decir, no bajar las hoces de Bárcena 350 por hora a mí no me hace falta a mí no me hace falta porque voy a tardar más entretenerme en coger en el kiosco de la estación cualquier cosa que el ahorro que voy a obtener lo que no significa que renunciemos a otras cosas o que queramos ir vía Bilbao a mí si me lo preguntan y como no me lo han preguntado yo lo voy a responder no creo que sea razonable ir a Madrid vía Bilbao entre otras cosas porque primero nosotros no vamos a ganar nada y a lo mejor vamos a perder el puerto tampoco va a ganar nada el puerto de Santander nada no sé si se ha respondido si si comentando un poco con el final de este comentario el viernes pasado pues asistí a una reunión del Jusper Marítimo que hablaban del futuro marítimo de Santander y dejaban muy claro que parecía que una de las grandes preocupaciones era la infraestructura ferroviaria necesaria en la que parecía que casi era la clave a invertir para poder mover todas esas mercancías casi era como la solución que no colapsara un poco ese desarrollo potencial del puerto de Santander no sé me ha sorprendido un poco la sensación que teníamos mientras ibas poniendo esta charla cuando íbamos aquí teniendo estos datos la sensación de actualidad con los problemas que pudiera haber ahora a la hora de decidir tomar una buena decisión en este caso en el puerto se hablaba más por supuesto de mercancías que de pasajeros y un poco su opinión en ese sentido si se puede llegar a ese entendimiento o esa posibilidad de que realmente podría llevarse a cabo una línea que sacara de esas mercancías y a su opinión como lo... bueno debería ser así estamos hablando de planificación y planificación es estudiar las necesidades de movimiento de personas y de mercancías y un estudio serio y una planificación seria debe contemplar todos esos parámetros se va a actualizar ahora un estudio de demanda de... 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 viajeros a mi me parece bien y sobre todo cuando lo he sacado mi empresa la que me paga el sueldo todos los meses me parece bien pero yo entiendo que también se vaya a hacer un análisis de qué pasa con las mercancías al final hay que crear un... un modelo de red que responda a las necesidades de movilidad del conjunto no se puede hacer un diseño de una red que... que... que de respuesta a los viajeros y el diseño de una red que de respuesta a las mercancías hay que mirar todo el conjunto y más cuando estamos hablando de que la alta velocidad tiene dos versiones la versión de las líneas especializadas en transporte solo de viajeros o las líneas capaces de transportar viajeros y mercancías conjuntamente entonces... por eso la planificación tiene que ser conjunta no se puede separar y yo creo que el puerto de Santander efectivamente necesita una... una línea capaz de tal forma que pensemos que... 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 que si nosotros dejamos el puerto por ejemplo en vía única en vía única el incremento previsible de la demanda con una disminución de los tiempos de viaje a Madrid va a llenar de trenes de viajeros esa línea si tenemos el puerto con vía única por ejemplo pues... probablemente tengamos una limitación de capacidad seria severa de hecho... el puerto de Pajares con la construcción de la variante de Pajares en Asturias se va a hacer en doble vía además van a combinar ancho internacional y ancho ibérico y van a mantener una doble vía de tal manera que no se... no suponga un cuello de botella para el crecimiento del transporte de mercancías previendo que va a crecer notablemente el transporte de viajeros es así y en nuestro caso va a ocurrir también lo mismo aunque nosotros tenemos la suerte de tener el aeropuerto aquí a unos pocos minutos ellos lo tienen a 45 minutos de Oviedo y casi otro tanto de Gijón pero... a Madrid ya prácticamente muy poca gente va por avión van menos y dentro de poco cuando se abra el túnel de Pajares pues... muy poca gente irá a coger el avión a 45 minutos de Rano ¿no? es decir... y aquí seguramente pues las ventajas que tiene también el coger el tren y que te deje en el centro de Madrid y que tú puedas elegir la estación en la que tú te bajas pues hará que te olvides de ir a Barajas si puedes evitarlo si puedes evitarlo pero los estudios tienen que ser conjuntos si no, están cojos si no están cojos y al final cuando tú diseñas o construyes algo y no tienes en cuenta todas estas cuestiones te pasan las cosas entre otras algunas de las que hemos ido contando que sucedieron hasta el año 67 o sea que efectivamente hace falta una línea capaz de transportar mercancías y los estudios no se tienen que hacer solo a mirar la demanda de los viajeros porque entonces vamos a tener a lo mejor problemas ¿Pues eso no haría? Sí has tocado bueno muchas gracias por la feliz disertación que ha sido muy brillante y quisiera también recordar otro ferrocarril que por Cantabria pasa aunque periféricamente y que tendría algo que ver con ese que has propuesto de Reynosa Miranda que es el ferrocarril de la Robla es una elevación que se ha quedado un poco ahí en lo turístico o yo no sé como esos ferrocarriles del oeste porque vas viendo los paisajes creándote y demás y que yo no sé qué utilidad tendrás ya ahora que el carbón va a menos y todos los recursos esos y demás y los pasajeros pues son vivos pero bueno está hecho ahí ¿no? en un tramo sí sí bueno el ferrocarril hoy en día lo que tiene fundamentalmente es un tren de viajeros en cada sentido de León a Bilbao y de Bilbao a León y no hay más prácticamente llegó a tener en los años 90 un tiempo en el que estuvo cerrado en la zona central de la línea el tráfico de viajeros por el mal estado en que se encontraba un cierto tráfico de mercancías porque tenía arena que iba del pantano del Ebro arenas de Rija hacia Vizcaya todas las industrias del vidrio eran tres trenes diarios tres trenes diarios mantenían la línea viva tres en cada sentido y se llegó a transportar carbón de importación desde el puerto de Santander recorriendo hacia Aranguren en Vizcaya y volviendo otra vez por toda la roula hacia la central térmica de Guardo algo de locura de tal forma que las limitaciones de capacidad hicieron que se transportase parte por vía ancha a Mata Porquera se transportase vía métrica generando ahí unos tráficos y unos transbordos inimaginables la gente estaba asustada porque esa línea la conocían como el viejo huyero que era para transportar carbón de las minas leonesas y palentinas a la siderurgia vasca y cuando decían estábamos ahí con las sobras decían bueno, vamos a volver a pasar el carbón otra vez y dios sí, 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 voy a entrar otra vez hacia Bilbao y dios no, 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 va a venir de Bilbao hacia acá y te miraban diciendo nos están tomando el pelo sin embargo las térmicas están condenadas al cierre para desaparecer el carbón de importación por lo tanto ya no se transporta prácticamente nada muy poco por ferrocarril y el futuro de la línea de la Robla pues no es un futuro muy halagüeño tal y como está y yo creo que va a quedar como una línea probablemente pues turística y para servicio de los pueblos del norte de Palencia de León de hecho las cercanías de León terminan en guardo ya el límite entrando en Palencia y allí se va a hacer una inversión se va a hacer una inversión en bloqueos automáticos y demás y probablemente pues perviva como una línea de cercanías lo mismo que por el otro extremo hasta Balmaceda desde Bilbao aquello pervivirá como una línea de cercanías y va a tener y seguirá teniendo tráfico se irán modernizando ya se electrificó esa línea pero el tramo central probablemente pues nos va a quedar para el Expreso de la Robla el Transcantábrico y excursiones que si hay si hay un cierto tráfico sobre todo de temporada y demás pero pero bueno nos va a quedar como una línea pues encantadora maravillosa con unos paisajes preciosos pero pero bueno como un adorno ya del pasado no es aquí la señora vamos a ver yo dos preguntas estas estas vías de tren cómo se hacían con dinero público o privado la pregunta porque yo tengo la referencia que el tren de Hontaneda que usted no le ha nombrado porque tampoco tiene mucha importancia pero para mí lo tenía porque le he usado mucho se hizo con dinero privado la referencia es que yo tengo familiares dinero que por supuesto perderon y no cobraron nunca ninguna ganancia estos todos se han hecho con dinero público o privado y la segunda pregunta es ¿por qué los países yo creo que en Europa todos pero hay uno que usa todavía mover las biotracías en trenes que es Rusia pero unos trenes que puedes estar medio hora a ver cómo pasan vagones mire muchas de estas líneas se construyeron con capital privado muchas también muchas de ellas tuvieron ayudas del gobierno subvenciones y ayudas diversas y en algunos casos se plantearon ayudas a explotación pero la mayoría de ellos en un momento dado dejaron de ser rentables y acabaron pidiendo en las propias compañías privadas su reversión al Estado porque eran incapaces de soportar los costes que generaron pero es cierto que la mayoría se construyeron con capital privado y en algunos casos con ayuda pública el fracorel de Astrid y Hontaneda pues es un fracorel también encantador y y realmente pues no lo hemos nombrado como otros muchos ferrocarriles interesantes que hubo también en nuestra región porque pertenecían a a la red de ferrocarriles de vía estrecha en los cuales no he entrado pero bueno es la que a mí me ha dado de comer durante muchos años y en cuanto a las mercancías pues mire mercancías se transportan en toda Europa pero realmente es cierto es cierto que en Europa han ido perdiendo protagonismo en beneficio de la carretera Europa lleva ya desde el año 91 intentando promocionar el transporte por ferrocarril y sobre todo que hubiera o que haya un trasvase importante de los tráficos que actualmente se resuelven por la carretera para pasarlos al ferrocarril entendiendo que eso supone un beneficio social importante al reducir contaminación reducir congestión en las carreteras accidentabilidad en fin otra serie de otra serie de costes externos ¿qué ocurre? bueno pues que esto es una labor muy complicada es muy complicado sacar transportes de la carretera que es un medio mucho más elástico que te deja desde puerta de fabricante hasta la puerta del consumidor te transporta cualquier producto el ferrocarril tiene sus rigideces pero también tiene sus ventajas entonces es una es una carrera de fondo es una carrera de fondo potenciarlo y una de esas una de las muchas limitaciones que hay en Europa es precisamente la longitud máxima de los trenes que pueden circular por eso en algunos países se ven esos trenes enormes hay unos trenes también espectaculares en Estados Unidos de más de tres kilómetros de largo que llevan locomotoras delante detrás y repartidas por el medio del tren unas fotografías que se pueden conseguir en internet impresionantes y realmente el problema que tenemos es que las estaciones no tienen capacidad para poder cruzar o maniobrar o formar trenes tan largos que es lo que se está haciendo por ejemplo en España como en el resto de Europa ir modificando las líneas para permitir que los trenes puedan tener más longitud y ahora pues una de las cosas que se están haciendo es en algunos corredores importantes conseguir que las estaciones puedan cruzar trenes de 750 metros que no está mal para empezar no está mal eh nosotros en FEBE en el ancho métrico estábamos preparando las estaciones para cruzar trenes de hasta 400 metros que tampoco está mal ¿no? entonces eh es una carrera de fondo porque es ir adaptando progresivamente las redes para ir consiguiendo eh pues un transporte más barato que la tonelada transportada sea lo más barata posible para que entonces rente frente frente a la carretera pero evidentemente hay que llevar a cabo muchas otras políticas ¿no? políticas tarifarias que hagan que los sobrecostes de contaminación de accidentalidad repercutan sobre quien los provoca eh pues eso ¿cómo se hace? pues no se sigue grabando más en la gasolina con lo cual significa que no se graban a los que tenemos coche o a los camioneros eh lo cual pues va a resultar problemático y difícil en fin es una carrera de fondo eh y no no se va a resolver desde luego ni en 10 ni en 15 ni en 20 años pero es una carrera que poco a poco se conseguirá Elisa muy poquitín muy poquitín seguro que tú lo sabes y Manolo también pero alguno igual no los pequeños que habéis que hubo en la isla de Cuba los de los ingenios funcionaron siempre a petróleo el del Rosario del Marqués de Valdecilla los demás que del Desagua la Grande iban a petróleo no fueron nunca a carbón en 1870 80 90 no digo el primero de todos eso no sé cómo iban los pequeñejos iban a petróleo que también es interesante si no yo no hay una anécdota yo cuando estuve en Cuba eh estuve en una máquina de vapor claro únicamente y como iba con la mochila me gusta llevar mucha maleta aparte ya me aline la salida y como lleva solo unos pantalones como lleva unos pantalones claro unos pantalones pues yo me empeñé y llevo unos pantalones me metí en la máquina y era de fuel oil y era de vapor pero de giraba me puse perdido tardé 5 o 6 días en encontrar los pantalones era un bajísimo le das una tensión de pesca y te subías allí y te ha gustado Bueno pues sin embargo el primer ferrocarril de américa del sur fue el de paraguay el primero no lo sé puede ser puede ser no lo sé Bueno pues reiteramos nuestra gratitud y nuestra felicitación al conferenciante y le hacemos la entrega de los documentos acreditativos que pasa al ser miembro del Centro de Curios Montañones y también a título fotográfico le hacemos la imposición de la medalla como tenemos costumbre. Ay, esta medalla quedaría más complicada que a través. Porque tiene aquí unos... Ah, ahí está. Bueno, y con la misma pasamos al tercer punto del orden del día que todavía tenemos pendiente que es la información sobre la cualidad del Centro de Curios Montañones. Va a ser muy breve. Simplemente decir que se ha recuperado este mes para la biblioteca por entrega del Museo Marítimo del Cantábrico, una edición original de la burla de erección del Obispado de Santander por el Papa Benedicto XIV en latín del año 1755 que estaba ausente de la biblioteca del Centro hacía muchos años. Y también se ha recuperado para el archivo un importante lote de documentación impresa de la segunda mitad del siglo XVIII y primera del XIX sobre erección del Obispado, guerra de la independencia, etc. Cuestiones de finales del XVIII como digo y comienzos del XIX. Felizmente era documentación que tenía todo el sello del centro lo que permitía identificar al propietario. Y ya nos la trajo Fernando Gomarín que se la había andado allí en el museo a él, al Gata Gese y Virgilio pues ya ha catalogado, ha recatalogado el libro, ha escaneado la documentación y posteriormente se pasará, la mayor parte de ella, se depositará en el asunto de la provincia como el resto de nuestra documentación. El libro lógicamente se quedará en la biblioteca y algún documento impreso que también se refiere justamente a eso, a la creación del Obispado, pues se quedará con el libro para que no se disperse mucho si algún día uno quiere investigar ese asunto. Bueno, por otra parte están en la imprenta ya el volumen 89 de Altamira que nos acaban de traer las pruebas para que las revisemos y el libro Entretenimientos de un noble montañés amante de su patria de Francisco Javier de Bustamante con estudio introductorio de nuestro compañero Miguel Ángel Sánchez Gómez. También está prácticamente concluida ya la memoria de actividades correspondiente al año en curso que hay que entregar antes del 30 de diciembre. La junta directiva se reunió como de costumbre el último miércoles de mes, o sea el día 28, tratamos sobre todo cuestiones relacionadas con las publicaciones que era lo que más nos urgía ahora mismo porque estas publicaciones tienen que estar acabadas y pagadas antes del 31 de diciembre para que pueda entrar en la justificación de la subvención de la consejería este y en la del ayuntamiento el otro. Bueno, recordar que el día 11 martes de la semana próxima tenemos la visita al Museo de Bomberos para lo del Masichaco que tan amablemente se brindó nuestro compañero Manuel González Arzuelo, hasta ahora estamos apuntados 10, bueno estábamos apuntados 11 pero Carmen Ceballos me llamó hace dos días que la habían puesto junta de graduación justamente ese día y a esa hora, con lo cual sintiéndolo mucho tenía que darse de bajado. Yo invito a algún otro, creo que puede ser algo muy interesante y si algún otro puede y quiere sumarse a la visita pues puede hacerlo. Y nada más que en caso de que no nos veamos felicitar a todos muy cordialmente las navidades que se aproximan, desear un felicísimo año nuevo y que el próximo mes de enero tendremos la junta correspondiente, la junta académica correspondiente, no el primer lunes porque estamos en navidades, sino el segundo lunes, que ya estamos fuera de fiestas y yo creo que es el día 7 me parece, ahora que lo pino, pues sí que va a ser, sí, el día 7, el día 7, el día 7, el día este año, sí. Bueno pues en principio será también conferencia de ingreso del que va a ser nuestro compañero Alfredo, Alfredo, no me acuerdo cómo se ha pedido ahora mismo, me falla la memoria, pero bueno, ya recibiréis la convocatoria. Que como no está la secretaria tampoco, pero habíamos adoptado también la felicitación a Luis Cabrero, a Luis Villegas, por la edición del libro que le ha prometido obras públicas del Consejo. Ah sí, que lo comentaste tú el otro día en la Junta Directiva, es verdad, pues cómo no, le felicitamos muy cordialmente y luego lo apuntamos aquí para que lo ponga en el acta caro, que tú que sabes cómo es esto. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por la asistencia, felicidades nuevamente a nuestro nuevo compañero del centro y hasta el mes que viene. Gracias. 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 Gracias.